Yo me comparo porque sale caro Vivir solo por una facha Ya tengo claro en donde me paro Quien soy no es por una cardalla Tengo más que suficiente Para alzar la frente Me llené a la gente Me gusta como vio me y yo Así me y yo Y con permiso que vienen los hijos del rey Me gusta como vio me y yo Así me y yo Y con permiso que vienen los hijos del rey Tengo un diseño exclusivo, un auto creativo De lo alto pero no altivo Yo no vivo esperándolo todo Por él tengo todo, no espero y vivo Lo que soy no es por lo que yo tengo Aunque no tenga como quieran soy Y no se trata de donde yo vengo Se trata de con quien yo voy Cuidado que por mirar pa'l lado Se te va a enredar Todo lo que he logrado Pero yo tengo más que por mirar pa'l lado Que por mirar pa'l lado se te va a enredar Todo lo que he logrado Pero yo tengo más que suficiente Para hacer la frente Para hacer la frente Me llené a la gente Me gusta como vio me y yo Así me y yo Y con permiso que vienen los hijos del rey Me gusta como vio me y yo Así me y yo Y con permiso que vienen los hijos del rey Un hijo de... 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 Una hija de... Una hija de... Una hija de la... Que le gusta de pasar en la... Que le pone bajo tu suena... Lo que eres y tienes Y cambiarlo por la novela Fino, fancy, todo caro Pa' que te mire el país Será si se siente raro Quizás fuerte pero no feliz Cuidado Que por mirar pa'l lado Se te va a enredar Todo lo que he logrado Que del cielo te me ha cuidado Que por mirar pa'l lado Se te va a enredar Todo lo que he logrado Pero yo... Tengo... Más que suficiente Para hacer la frente Me llena la mente Me gusta como vio me y yo Así me y yo Y con permiso que vienen los hijos del rey Me gusta como vio me y yo Así me y yo Y con permiso que vienen los hijos del rey Ido de Colombia Con todo el sabor Y con permiso que vienen los hijos del rey Y con permiso que vienen los hijos del rey Y con permiso que vienen los hijos del rey Y con permiso que vienen los hijos del rey Y con permiso que vienen los hijos del rey Y con permiso que vienen los hijos del rey Y con permiso que vienen los hijos del rey Gracias.